Comienza hoy en La Habana una nueva edición del Festival Internacional de Nuevo Cino Latinoamericano. En esta 32ª oportunidad habrá cine desde hoy y hasta el domingo 12 de diciembre. El total de las películas que se van a exhibir es de 515. Y por primera vez Argentina arrasa precisamente en esos números. ¿Por qué? Porque de estas 515, 88 serán nacionales. Y de esas producciones va a haber en la sección de competencia de Mejor Largometraje de Ficción, la competencia más importante. De las 21 películas que están ahí, 4 son argentinas. Carancho, estabas viendo imágenes recién de Pablo Trapero, Los Labios, de Santiago Loza, Porto Uculta, Dani Barneri, cuyas imágenes estamos viendo. Y La Mirada Invisible, esa muy buena película de Diego Lerman. También en la sección de competencia de óperas primas, que hay 24 títulos, 3 son argentinos. Y en la competencia de documentales, que son 26 los títulos, 4 son los documentales argentinos que estarán compitiendo, entre los cuales están el Ratio Horror Show o la muy buena película Pecados de mi padre de Nicolás Centella. Así que mucho cine en La Habana y por sobre todas las cosas mucho cine argentino hasta el domingo 12 de diciembre. Hasta no se siente sola a veces.